Audio Bytes Gemartel ¿Qué tal? Mi nombre es Norman Mendoza, estudiante de la carrera de Producción Musical Digital aquí en la Universidad Gemartel. En este nuevo episodio les estaremos mostrando cómo asignar mensajes MIDI de una consola hacia un procesador externo. Bienvenidos. En este episodio estaremos ocupando nuestra consola Yamaha PM5D y nuestro procesador externo igual de Yamaha SPX2000, en el cual estaremos asignando mensajes MIDI desde nuestra consola hacia nuestro procesador, en el cual desde nuestra salida MIDI de la consola irá hacia la entrada MIDI de nuestro procesador. Ya una vez conectada la consola hacia nuestro procesador, nos vamos al menú MIDI Remote. Dentro de este MIDI nos muestra todas las especificaciones MIDI que tenemos dentro de nuestra consola. Nos iremos a nuestra pestaña MIDI Setup, en el cual nos permite asignar nuestro puerto MIDI. Ya está asignado. El número de canal de transmisión. De los 16 canales de transmisión que tenemos dentro de MIDI, estaremos ocupando el canal número 1. Y activaremos el tipo de mensaje que estaremos ocupando. De todos los mensajes que tenemos dentro de MIDI, el mensaje que estaremos ocupando será el tipo de controlador o Control Change. Lo activamos. Ya una vez activado, nos vamos a nuestra pestaña MIDI Control Change, en el cual nos muestra una tabla que nos permite asignar el tipo de control de nuestra consola, que puede ser a un fader o a algún parámetro en específico. En este caso, lo asignaremos a un fader. Se puede asignar a cualquier fader de la consola, pero en este caso, lo asignaremos al canal número 23. Una vez teniendo asignados todos nuestros parámetros MIDI de nuestra consola, los asignaremos hacia nuestro procesador externo, que igual van a ser los mismos parámetros que van a ser nuestro puerto MIDI. Aquí nos muestra el tipo de puerto que vamos a manejar, que va a ser MIDI. Después asignaremos el número de canal que ocuparemos, que será el canal número 1, que igual está asignado hacia nuestra consola. Y después asignaremos el tipo de mensaje, que tendría que ser el Control Change. Lo asignamos. Está asignado. Y como estamos asignando al mensaje número 1, dentro de nuestro procesador externo, ese mensaje 1 manipulará el tiempo de reverberación de la reverb que hemos llamado. Una vez teniendo asignado todos nuestros parámetros MIDI dentro de nuestro procesador externo, al momento de mover el fader que hemos asignado, que fue el fader número 23, se cambiará el tiempo de reverberación de la reverb que hemos llamado dentro de nuestro procesador. Ya que con el mensaje 1 que asignamos dentro de nuestra consola, controla ese parámetro. Si nos damos cuenta, va a punto 3 y lo podemos cambiar al tiempo que nosotros queramos. En este caso será a 3 segundos. Esta técnica nos permite controlar un proceso externo mediante nuestra consola, al mismo tiempo que realizamos la mezcla de un show en vivo. Por el momento sería todo y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.